Bueno, buenas noches a todos. No me encuentro cómodo con el micrófono, pero mi primera maestra me dijo ¿Tenés que hablar en el micrófono? Y yo como soy obediente desde los 7 años, bueno, entonces le hice caso, pero no estoy acostumbrado con micrófono. Yo hago mucho ademán y parezco sanguinético. Bueno, estoy realmente emocionado con la presencia de todos ustedes, personas tan destacadas de Carmelo. Me siento como un jugador delito en la selección uruguaya. Quiero hacer un agradecimiento especial, por favor. Mirá que maestra de ceremonia, Zuli, la presentadora Marujita, y quiero recordar a Etel Fontana, la profesora, que no solamente hizo la corrección de estilo, que lo hace muy bien y es una destacada correctora de estilo a nivel nacional, sino que aportó, me ayudó, me impulsó, me dio buena onda. Y entonces quiero hacerle un reconocimiento especial. Y quiero empezar con lo que tengo preparado porque estoy tan emocionado que si no me voy a trancar y va a ser un papelón. También quiero destacar la presencia del cónsul honorario de Belarus, Sebastián Asís, porque puedo dar fe que en los años que yo estuve en un lugar que se trabaja en las relaciones exteriores, él se preocupó por traer, no siendo de Carmelo, para traer a distinguidos diplomáticos, embajadores y hacer conocer Carmelo. Y eso lo quería hacer un reconocimiento público, porque no siendo de Carmelo, se preocupó y trajo embajadores que nunca hubieran venido. Y del primer mundo, no los quiero nombrar porque para qué, así que también le pido un aplauso para el cónsul Sebastián Asís. Un orgullo de nosotros tener este tipo de diplomáticos. Bueno, quería empezar diciendo que en este momento, uno de los pilares de la economía, tanto del mundo, de los países, de las regiones, inclusive de lo doméstico, es el transporte. Sin transporte no funciona nada. Digo, algo tan sencillo no se precisa ejemplo, pero si en un lugar se producen los alimentos y en otro lado se consume, es obvio que se tiene que usar el transporte. Así que el transporte, desde siempre, ha sido una cosa muy importante. Dos organismos que voy a mencionar, hay muchos más. La Organización Marítima Internacional, que es un organismo dependiente de las Naciones Unidas, que es el que registra los buques, y la Organización Mundial de Comercio, la OMC, me detengo en esta organización. Esta organización lo que hace, entre otras cosas, pero para simplificar, trata de facilitar, es un organismo independiente, autónomo, a nivel mundial, o sea, no depende ni de las Naciones Unidas, de ningún tratado, ni de la Alianza del Pacífico, de la Unión Europea, de nadie. Trata de hacer reglas a nivel internacional, para ordenar un poco el comercio internacional. Entonces facilita las relaciones bilaterales, con las simetrías que tienen los países, porque Uruguay, negociando con un país del primer mundo, bueno, entonces, tiene sede en Ginebra, obviamente, que está en Europa, igual que la Organización Marítima Internacional, que está en Inglaterra, obviamente. No ponen un organismo internacional al sur del Ecuador, ni por casualidad. Entonces, tenemos que convivir con eso. Obviamente que este organismo de la OMC, unos segundos, ¿no? Lo facilita a los países, pero que estén adheridos. O sea, que son miembros. ¿Cuántos países miembros tiene? 134. Pero más de una persona acá dice, ¿pero cómo 134? Si las Naciones Unidas tienen 194 países. Bueno, hay países que no quieren integrarse a esto. Pero si nos puede llamar la atención, a mí en lo personal me llama mucho más la atención que la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, que hemos visto en la prensa, acto reñido con la legalidad y varias cosas más, donde hasta un uruguayo estuvo involucrado, si las Naciones Unidas tienen 194, la FIFA tiene 211. O sea que hay países que prefieren estar en el fútbol mundial, pero no en la asociación de países. Lo quería dejar porque digo, ese es el mundo que estamos. Bueno, estos organismos dicen que el 90% del transporte mundial de mercadería se realizan a través de barcos. ¿Cuántos barcos hay en el mundo? Aproximadamente 100.000. Mercantes, por supuesto. Yo no quiero ni mencionar los buques de guerra porque me parecen algo espantosos la plata que se gasta, como el último buque que se hizo en un país y el cañón que tira una bala. Para poner un ejemplo, una bala de cañón a 130 kilómetros con una definición y una certeza de milímetro cuesta casi un millón de dólares. Es algo inmoral eso para mí. Entonces yo, lo de los buques, ni me pregunte porque para mí eso no puede ser. Entonces seguimos con los buques mercantes. Las cifras varían de acuerdo a los organismos porque, claro, con la pandemia hubo algún problema con el registro y todo lo demás. Algunos dicen 100.007, pero bueno, vamos a dejarlo redondeado en 100.000. Esos buques, ¿qué nacionalidad tiene? Bueno, la nacionalidad de los buques es relativa porque los buques son de las empresas y las empresas le ponen una bandera que se llama, que vendría a ser como la cédula de identidad, que ustedes la pueden apreciar en la popa y en la bandera más baja que tienen. Esa es la bandera del país. Pero es un poco, en definitivo, las empresas embanderan a los buques de acuerdo a la conveniencia financiera. Entonces, tenemos que, por ejemplo, un país que con muchas carencias, que es Liberia, tiene la misma cantidad de buques que Estados Unidos. Digo, algo que no, razonablemente, podemos decir que no puede ser. O que Panamá tiene el doble que Estados Unidos. Si van todos los buques a Panamá, no hay puertos para que lleguen. Entonces, es una conveniencia financiera, vamos a decir, o económica. ¿Cómo hacía la onda? ¿Qué patentaba todos los óleos en distintas intendencias? Bueno, esto es lo mismo. Ahora, de esos buques, más o menos el 60% son portacontenedores. Más o menos. ¿Dónde estos buques se construyen? Estos buques se construyen en todo el mundo. Pero en los lugares más importantes de los buques más grandes, que tienen aproximadamente 400 metros de eslora, que si lo ponemos acá en la calle José Pedro Varela, sería desde el puerto, ponemos la prueba en el arroyo, porque así sale, y llega hasta la plaza Tiga. Y el ancho sería desde la calle José Pedro Varela hasta donde termina la iglesia. Esos buques no pasan por el canal de Panamá, son algo impresionante. ¿Dónde se construyen esos barcos? En Corea del Sur. Con dos empresas. Una es la Samsung. ¿Te suena? Mal chiste, pero es la Samsung. Y la otra es la Daew, la que también hace coches, que hay algunos coches. Ellas son las dos principales empresas. Y una tercera viene a los chinos. Los chinos, yo no sé si a esta altura no son ellos los segundos, o están ahí, porque los chinos hacen lo que quieran. Por ejemplo, ellos para presentarse en sociedad, hace unos años, los rusos habían construido un portavión y lo dejaron a medio azar. Prácticamente tenía el casco y algunas cosas. Los chinos lo compraron, lo reformaron, lo construyeron e hicieron una inauguración a nivel mundial con toda, como hacen los chinos, con toda espectacularidad. Diciendo que, en definitiva, el mundo, que si pueden construir un portaaviones, pueden construir cualquier cosa. Entonces, está ahí, está ahí en eso. ¿Dónde pertenecen los barcos? A las empresas. Está la empresa Marx, que es dinamarquesa, de hace muchísimos años, es la que tiene la flota más grande del mundo. La mediterránea Shipping Company, con sede ¿en dónde? En Ginebra. ¿Qué casualidad dónde están los mencés también? Bueno, y no me digan, y la FIFA está en Zurich, no me digan que están en distintas ciudades, porque la distancia de Zurich a Ginebra es la misma de Carmelo Montevideo. Y tienen 38 servicios de trenes, así que, y tardan dos horas y media. O sea que, está en Suiza, estamos todos ahí. Bueno, y la otra empresa es la China, que es estatal China, que también mueve impresionante y cada vez más. ¿Cuáles son los principales puertos del mundo? Y los cinco principales puertos del mundo, cuatro son en China y uno en Corea del Sur, encabezado por Shanghai. No los voy a decir, porque yo, el chino mandarín, no lo domino, apenas domino el español, así que menos voy a hablar. Pero Shanghai encabeza, y para poner un ejemplo de cómo son los puertos, fíjese que el puerto de Montevideo tiene cuatro kilómetros de muelle. No se mide por muelle, pero es para dar la idea de dimensión. Se mide por el movimiento que tiene Perú. Pero para ubicarlo, Montevideo tiene cuatro kilómetros de muelle. Barcelona tiene 20 kilómetros de muelle. Rotterdam, que es el principal puerto de Europa, y fue hasta el año 1994 el más grande del mundo. Tiene 60 kilómetros. Entonces, está todo eso también. Para dar una idea, fíjese que, si el puerto de Barcelona tiene la distancia de Carmelo Palmira, se imaginan lo que es todo el movimiento. Y por ejemplo, el puerto de Shanghai tiene 158 grúas y el puerto de Montevideo tiene 4. Entonces, para dar la dimensión de cómo se manejan las cosas. Y si estábamos diciendo que el 90% del transporte marítimo internacional se maneja por barco, entonces, los puertos cobran muchísima importancia. Los puertos cada vez definen todo. Y si están bajo la soberanía de un país, mejor. Artigas, en las instrucciones del año 13, de sus 14 artículos, 3 se refieren a puerto. Después Artigas no tuvo más remedio que en 1817 hacer un tratado con los ingleses. Hacer tratado con los ingleses es una cosa. Y bueno, se logró hacerlo y fíjese si tendrá importancia, que yo la semana pasada me invitaron al bautismo de tres embarcaciones de ADE. Y habló la embajadora de Gran Bretaña porque obviamente fue la que donaron las embarcaciones. Y en el segundo párrafo de su discurso dijo del tratado que Artigas había hecho con Gran Bretaña. O sea, la importancia de los puertos siempre se ha dado. Ahora, bien, con todo esto, este panorama de los barcos, también vamos a decir que en estos momentos se construyen barcos, no solamente de los que mencioné, sino los deportivos, los cruceros. Es impresionante. En estos momentos la imaginación es el límite de la construcción de barcos. La imaginación. Existen los barcos eléctricos, ya dieron la vuelta al mundo, los barcos con menos emisiones, con menos tripulaciones. Si ustedes vieron la película del Capitán Phillip con Tom Hanks, ustedes ven la poca tripulación, semejante barco que era el Alabama, que fue un hecho que existió, la poca tripulación. Los barcos estos que les estoy mencionando de última generación tienen 18 tripulantes. O sea, prácticamente nada, está todo automatizado. Pero hay una sola cosa que no han podido lograr. De toda esa imaginación, bueno, hay los cruceros, los yates de jeques, de gente de mucho dinero, tienen hasta misiles. Y uno lo ve y es un yate. No, pero hasta misiles tienen. Entonces, si tiene esa capacidad y esa tecnología, o sea, el límite es la imaginación. Pero hay una cosa que no pudieron, que no se puede. Y no por técnicamente, sino legalmente. ¿Cuál es? Y el derecho manítimo. El barco autónomo. El barco que se guía solo. Obviamente, que tiene que... Hay dos maneras de guiar ese barco. O con personal de tierra, o con personal adentro del buque, pero en un cerebro, vamos a decir, dentro de las instalaciones, no en el puente de mano. Y bueno, ¿y por qué no sale el barco autónomo? Porque en el derecho marítimo internacional dice, bueno, ¿y quién se hace responsable? Frente el capitán, es el responsable del barco. Incluso, más que un presidente de la república. Como está en alta mar, decide todo. Y bueno, y el seguro dijo, no, no, el seguro que su fin es el lucro, entonces dice, bueno, ¿y quién se hace responsable de eso? Porque el seguro tampoco quiere que pase eso. Así que, la imaginación se ha desarrollado, pero hay una sola cosa que hasta ahora el buque autónomo no se ha podido hacer. Ahora, ¿cuándo empieza esta historia? Bueno, empieza cuando hablábamos con mi amigo, el antropólogo Ricardo Fernández, que convivimos tantos años acá con los escao católicos, porque yo estoy en este predio, yo tuve 20 años de lobato, de escao, de animador, pasamos muchas cosas. Entonces, este predio también me da una sensación preciosa de todo esto. Bueno, ¿cuándo empieza? Y cuando, no quiero nombrar, porque es un tema de los antropólogos, tuve algunos encuentros con eso, bueno, el ser que estaba acá en la Tierra empezó a observar, bueno, la observación ha sido el motivo de nuestra evolución, ¿no? Empezó a observar que un día tenía que ir de un lugar a otro y vio pasar ramas y un día se subió a la rama y entonces ahí dijo, pero yo puedo ir en esto y no me mojo. Otro día agarró un tronco, pero resulta que el tronco gira y entonces dijo, no, yo algo tengo que hacer. Cuando juntó dos troncos y lo ató, ahí empezó la construcción, ¿Cuándo? Y bueno, se lo dejamos a la gente que estudia todo eso, pero es así. Ya el Neandertal contó la sabiduría que tenía, ya tenía un tronco aguacado, así que ya estamos hablando de miles de años. Pero lo que nos interesa, un buque con estructura, yo en la charla que mencionaba Marujita, resulta que en el año 2015 yo tomaba unas pinturas que se habían encontrado en unas cavernas y eso daba una aproximación de mil años y resulta que ahora se encontró hace muy poquitos años en el Mar Negro un buque entero griego mercante que llevaba una cantidad de cosas a 80 kilómetros de la costa de Bulgaria y estaba enterito porque por la ausencia de oxígeno en la parte más profunda y da hasta de 2.400 años con remo hasta mástil tenía que es lo primero que se deteriora cuando se hunde así que ya podemos hablar de ese tipo de construcción y para no hacerlo tan largo porque si no no llego más hasta el siglo XX en la época antigua bueno cuando estaba cuando estaba Arquímede vamos a agarrar Arquímede que son 200 años antes de Cristo bueno él inventa el crea y descubre el principio de Arquímede que es el carrije hasta el día de hoy toda la construcción naval resulta que en Siracusa donde él vivía las autoridades le dicen bueno vamos a construir un barco y el barco lo hicieron multiuso entonces llevaba 600 personas llevaba carga lo utilizaban para turismo o sea estamos hablando 200 años antes de Cristo o sea que esto de los cruceros en definitiva es una falta de memoria digo ya venía todo eso y además era transporte de tropa y bueno lo querían para todo y resulta que se lo encargaron un ingeniero y no logra hacer el buque y bueno usted que inventó inventó el principio por favor agarrarlo entonces lo termina él al barco el buque llevaba hasta columna de mármol jardines porque hoy en día los cruceros llevan columnas pero son simuladas son de madera liviana con un patinado y se decora entonces se hace eso y claro una construcción de esas características sin tecnología fíjense que tiene que agarrar los troncos cortar hacer las tablas no tenían cierras bueno usaban material de devastación en fin hay una serie de cosas entonces pero logra y logra flotarlo y empieza a hacer los recorridos y hasta transportaba trigo pero entonces claro con los que saben de construcción naval saben que la unión de las tablas se filtra agua por más que se hinche el calafate no se puede hacer bien en fin hay una serie de cosas entonces él inventa el famoso tornillo que es es el elevador de grano que se utiliza que ustedes lo han visto bueno ese tornillo entonces lo utilizaba como bomba de chique tuvo que inventar eso para estar sacando el agua permanentemente entonces ahí inventa el tornillo entonces ahí empieza la otra parte de la física bueno entonces el buque podía navegar y permanentemente iba sacando aguas de la de la centina llegamos a la bueno estamos en en la edad antigua y resulta que que bueno que el mediterráneo era el el centro económico mundial ahí se funcionaba todo y bueno estaban los romanos con todo su imperio los cartagineses estaban los fenicios los griegos y los romanos que 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 también hacían el manejo de todos los cursos de agua y todos los acuíferos y era tal el grado de dominio que tenían que hacían guerras navales en el en el famoso coliseo guerra navales con agua o sea con barco para y después sacaban el agua bueno introducían el agua y después la sacaban con bombas se dan cuenta bueno con todo ese manejo sin embargo no eran navegantes eran prácticos ellos tenían la infantería y tomaban los puertos bueno algún día tiene que el barco tiene que recalar entonces invadían todo eso y entonces no eran grandes navegantes y las guerras navales en el mediterráneo era a tomar cada uno de los barcos porque los barcos siempre fueron caros y no solamente caros en materiales sino que además tenían muchísima tecnología y bueno y quien tenía el conocimiento siempre dominó y bueno entonces era al abordaje de un buque con el otro ahora el único que no hacía eso eran los griegos porque los griegos tenían para defenderse tenían otra táctica ellos tenían unos aceites inflamables entonces como sabían navegar también más que todo el mundo rodeaban los barcos con aceite eso se impregnaba en los cascos y después le tiraban flechas con llama y el barco no había manera de apagarlo porque en definitiva era de abajo fíjese en el aceite que toca el casco del buque entonces los griegos siempre entonces nadie se metía con los griegos ahora frente a todo eso bueno estaba funcionando todo la economía bárbaro todo bien hasta que llegaron los otomanos llegaron los otomanos y se acabó todo venían venían las las famosas caravanas del oriente con la mercadería con alfombra con alimento con especies y con opio también venían con todo eso al mediterráneo los buques iban a llevarlo y sobre todo de Génova y de Venencia que eran los centros eran como la París de esa época que ahí se aglutinaba todo España bueno cuando llegan los otomanos que invaden África Asia y Europa crean una asfixia económica literalmente y bueno y entonces no empezaron a llegar las cosas y al no llegar las cosas como en todo lugar empieza la presión de la economía del sistema financiero de la moda de todo che y de los alimentos y que no llega y bueno con todo eso y entonces bueno ante esa presión y por qué no salían los barcos porque en ese momento que había dicho Hércules que el fin del mundo era el piñón de Gibraltar y en el piñón de Gibraltar terminaba el mundo y Sara un poco y bueno los marinos como son muy así o sea apenas salían del estrecho de Gibraltar y y se volvían y por qué y porque cómo ellos entendían los fenómenos naturales asociándolo con cosas que habían visto por ejemplo decían que las grandes turbulencias que había en el mar y los maremotos y todo lo demás eran pulpos gigantes que con sus tentáculos agarraban tomaban el barco los sacudían y los hundían o venía otro otro animal gigantesco venía y lo tragaba o sea así lo mordía y lo tragaba pero también alguno habrá preguntado bueno y cuando son el agua es tranquila y la gente se cae ah no dice eso fueron las sirenas las viejas sirenas que con su canto seducían al pobre marinero sediento y bueno y necesitado y si serían necesitados meses a bordo y bueno y cuando se asomaba la sirena lo llamaba y se tiraba al agua y la sirena lo llevaba al fondo del mar y lo gana esa era toda la mitología que había bueno pero resulta que que hay algo de eso esta es la esta es la bandera de España que la nieta de de Rosario Musso este me la voy a tener de la punta ahí este es el escudo de España ¿no? la la corona monárquica el escudo para que lo pusimos al revés no pero no veo bien yo de acá no me puse los leds bueno ahora sí ¿no? este la la corona este monárquica el reino el reino de Castilla el reino de León el reino de Aragón y el reino de Navarra y en el medio el escudo de los borbones y no me preguntan más porque yo la única corte que conozco es la electoral así que no me preguntan más pero si ustedes ven acá hay dos columnas que una tiene la la corona imperial y la otra la corona real estas simbolizan las columnas de Hércules y acá en esto en este envoltorio está lo que se llama el plus ultra o sea nosotros los españoles fuimos más allá de eso o sea que fíjense que ellos tomaron la 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 mitología y lo estamparon diciendo nosotros en el mundo fuimos los que pasamos y eso este el orgullo de los españoles así que cómo se tomaban eso pero era lógico que se tenía todo eso fíjense que Vasco de la Gama cuando hace un viaje de de España a las indias le calculaba dos kilos por cada tripulante por día y si tenía que tomar dos litros de agua entonces cómo era o come o toma agua o bueno algo pasa estamos hablando del personal subarterno estamos hablando de la oficialidad eso que llevaba y bueno fíjese que el agua estaba sacado el agua potable pero de los cursos de agua y entonces bueno algo había entonces a los pocos días se podría entonces empezaban a tomar vino el vino también no estaba bien conservado terminaban tomando vinagre llevaban también cerveza entonces también la cerveza no venía bien frappé digo estaba con todo eso bueno ausencia total de frutas y verduras así que la ausencia de de vitamina es impresionante y sobre todo la C que bueno que producía el escorbuto bueno le preguntan acá están los médicos está Magrión después le preguntan todos los síntomas pero el primer síntoma es debilitamiento y fíjese en un barco un tripulante que tiene que hacer fuerza porque es todo a fuerza entonces fíjese que no rendía bien entonces por eso que las tripulaciones salían con 170 160 personas y volvían con el 10% a lo sumo y porque pasaba todo eso al final terminaban comiendo con unas galletas la galleta marina que era grande así y bueno y eso es lo que comían y a veces escaseaba eso y raspaban las correas de cuero porque por el hambre que tenían entonces era lógico que esa gente pensara todo así ¿no? bueno entonces después de eso los obligan a salir frente a toda esa incertidumbre y bueno y salen y entonces dijeron bueno vamos a recorrer África y bueno vamos a ir de este cabo al otro cabo y entonces ahí surge el término de cabotaje o sea de un cabo al otro cabo y eso es cabotaje y entonces y ahora que acá están las profesoras como modelo de idioma español el cabotaje también figurativamente se usa a las personas que son menos arriesgadas más conservadoras en fin también se utiliza en términos figurativos entonces terminado eso empieza Colón con los viajes es tanto el comercio que hay entre un lugar y otro donde la papa el boñato el maíz el tomate bueno y varios alimentos más la piña el araná de América en varias épocas de Europa le mata literalmente el hambre en las explosiones demográficas que tenía Europa y en las guerras y en las grandes pestes la salvó la población de Europa con los alimentos de América entonces ese centro económico que estaba en el Mediterráneo pasa al Atlántico incluyendo todo el tráfico de negros esclavos y ahí bueno pasa eso sigue pasando esto cuando Rotterdam deja en 1994 de ser el puerto más importante y empieza a ser Shanghái el centro económico del mundo pasa a ser hasta nuestros días Asia o sea el Pacífico o sea como fue se fue desplazando los centros económicos frente a todo eso que pasaba en América en América teníamos los nativos de Chile de Perú y de Ecuador que salían a navegar y ya utilizaban el Pacífico ¿y cómo navegaban? bueno ellos navegaban el Pacífico vamos a aclarar no es el Pacífico de ahora el Pacífico fue hasta la Primera Guerra Mundial después de la Primera Guerra Mundial se modificó una cantidad de cosas un país solo declaró que en sus ensayos nucleares y de bombas nucleares había hecho desaparecer 80 atolones y no sé cuántas habían declarado así que bueno pueden ser más todavía sacaron toda esa población la llevaron a otro lado esos nativos así que no es el Pacífico del que yo voy a relatar entonces esta gente salía a navegar aprovechando los vientos del este al oeste y llegaban hasta la Polinesia eso era un hábito ¿cómo navegaban? ¿cómo se orientaban si no tenían instrumentos? bueno había una persona idónea que se ponía en la prueba y observaba las olas que las olas son ondas marinas van pegan en la costa y salen o sea formando un triángulo estas personas tenían la capacidad de observación de esas ondas pero si uno se pone por ejemplo en Piriápolis arriba de los cerros ese espectáculo uno lo puede ver lo puede apreciar entonces esta gente ¿qué hacía? trataba de trazar la bicestriz por llamar de alguna manera entonces ir hasta el vértice de eso donde rebotaba la sola y ustedes me dirán ni de noche ¿qué hacían? ni de noche se guiaban por algunas estrellas ¿cómo se transmitía eso? si no había este no tenían registro no tenían escritura hacían un cantito un cuentito entonces iban de generación en generación y de familia en familia transmitiendo entonces se aprendía la canción de memoria y así iban navegando hasta llegar a la polinesia ¿quién descubrió eso? el famoso Thor Keshel el noruego que estaba con su familia en Asia y estaba compartiendo con los nativos y bueno le dijo pero esto es piña esto es de América está la papa está el boñato si le dice uno de los de los responsables de la tribu de los nativos la civilización y la vida siempre ha venido del este claro le dice él porque el sol sale por el este no solo el sol toda la vida ha venido entonces se pone a investigar en el año 1947 para no ser lo largo era un un biólogo solo este casi antropólogo bueno trataba de investigar eso cuando él este documenta todo eso y a donde se va se va al al club de exploradores de Nueva York y le plantea su su hipótesis no mire que que navegaban de acá para allá no pero usted como va a decir eso fíjese que que esto no es así entonces este en una uno le dice bueno ya que usted sostiene tanto esto porque no lo hace usted y otro es el tipo se ve que le tocó la fibra pero vivazo lo primero que hace se va a la embajada de los gobiernos en Estados Unidos y se lo plantea el embajador y el embajador que hace como todo embajador pide instrucciones al gobierno el gobierno le dice que sí y le pone a la a la secretaria de la embajada no la secretaria del embajador sino en el rango la tercera jerarquía y esa le empieza a facilitar todo este se va y le pide una entrevista al presidente de Perú que en ese momento era constitucional al poco tiempo le dan un golpe de estado por eso va a entrar al constitucional y en la entrevista le dice el el presidente bueno ¿qué puedo hacer por usted? dice no le dice Thor ¿qué puedo hacer yo por usted? y entonces le presenta la hipótesis queda encantado el tipo dice ¿qué precisa? mire yo preciso lo que no se puede hacer naturalmente la vela los instrumentos de navegación la radio y los alimentos bárbaro dice entonces se agarra y justo no es por casualidad pero siempre pasa un portaaviones de Estados Unidos por el Pacífico por el Atlántico siempre hay uno y se lo manguean le manguean todo eso y se lo dan y sale del puerto ah corta los para hacer la balsa corta todos los troncos en Ecuador lo lleva no quiero hacerla muy larga en la historia y sale del puerto callado y bueno y después de 101 días llega a la Polinesia o sea comprobó su hipótesis y ningún problema y resulta que choca un arrecife y se desarman un poco los troncos y eso y cuando viene el nativo dice ¿qué le pasó acá? no y se choqué y se desarmó los troncos porque estaban atados con una especie de liana una vegetación que había en allá ah le dice el nativo pero usted ¿por qué no le puso fibra de coco? también originaria de América porque con esto no se sale o sea hasta el nativo le dijo cómo se tenía que anatar bueno entonces en eso más o menos por ahí termino entonces quiero para ir terminando poner tres ejemplos de la importancia de las investigaciones entonces con esto voy voy terminando la primera los vikingos desde siempre nos dijeron que los vikingos tenían una embarcación que ellos remaban con una vela chica más bien auxiliar que eran corpulentos que medían como unos 90 que eran barbados que tenían un casco que tenían cuernos que estos que bueno eran todos hombres por supuesto que eran todos guerreros malos y qué sé yo ¿qué demostraron las investigaciones? primero que los remos los utilizaban para entrar y salir de puerto la vela era muchísimo más grande era la propulsión principal como como todos los veleros ustedes cuando ven un velero entra entra con motor porque la vela ya el viento gira de otra manera que este las tripulaciones no eran solamente masculinas eran mixtas y a veces de mayoría de mujeres que no no medían uno 90 sino más bien uno 60 porque eran más bien vegetarianos ellos entonces cuidaban mucho los animales entonces no tenían un desarrollo importante físicamente más bien lampiño no no tenían mucha barba y este no usaban casco y mucho menos cuernos por lo menos en el casco el titán todo hemos visto la película hasta el cansancio porque la FOG no tiene aburrido con la película de Shane Cameron es una película no es una documental vamos a aclarar entonces como película está magníficamente hecha por eso que tiene tantas cosas pero obviamente tiene muchísimos errores de la realidad pero vamos a tomar la película porque todo el mundo la vio entonces es verdad si que los vigianos tenían prismáticos que al telegrafista le habían llegado ocho ocho comunicaciones por lo menos de telegrama diciéndole que había hielo en el agua este que en ese momento no se encontraba el capitán no tenía por qué pero digo también se comprobó eso que que la maniobra yo ahí no me meto hay hay alguna biblioteca que dice que la maniobra fue mal bueno eso queda bueno y hay otra serie de errores que no voy a seguir enumerando lo que si se comprobó en las investigaciones es que cuando se estaba construyendo el Titanic también estaban construyendo el Olympic un barco gemelo del Titanic entonces no daba abasto las acerías hacer acero para hacer las chapas y los remaches no existía la soldadura eléctrica todavía al arco eléctrico entonces además de eso no daban todas las máquinas remachadoras que algunas eran neumáticas y otras eran eléctricas entonces se tenía que terminar remachando a mano entonces ya ahí tenemos tres problemas a su vez de todo eso en el diseño tenía una cuarta chimenea que era de vista era trucha era para decir que como era el barco más grande llevaba una velocidad el doble de lo permitido ¿por qué? porque había una presión de la empresa de ser el barco más grande del mundo y de mayor velocidad entonces quería de alguna manera decir que por qué entonces cuando choca si el acero no era el adecuado y los remaches adecuados era como tener dos telas silvanadas que uno la agarra de los trenes y se hace así y al hacerse así fue impresionante o sea no es que el iceberg también sí lo tocó pero se abrieron las chapas saltó todo eso entonces tenía problema de diseño inclusive cuando le preguntan al arquitecto naval que sí se salvó que estaba allí porque hubo un juicio después en Estados Unidos dígame ¿por qué le puso tan pocos botes salvavidas y por qué estéticamente no quedaba bien? esa es la contestación bueno el salvataje ya sabemos cómo fue todo eso pero las investigaciones lograron todo eso inclusive en la película de Titanic aparecen los científicos que sí es verdad que son científicos pero después ellos hicieron una documental que yo la vi diciendo mire que nosotros fuimos guionados como diciendo no era lo que ellos pensaban y el tercer elemento que me gustaría comentar hablar de Natalia Abel Badell Natalia Abel Badell cuando le encarga la junta local de Carmelo su libro antecedente que lo ha redictado el Archivo Museo del Carmen dice en el capítulo 1 y en la primera oración de que por falta de rigurosas investigaciones históricas hay dos errores importantes hay más que el número pero dos quiero nada más decir una que obviamente todos sabemos que no Hernandalia no introdujo el ganado por el arroyo de las vacas sino por la isla del Vizcaíno y el segundo error que Artigas desembarcó en la carrera de las huérfanas y no acá conocemos todo y no preciso explicación entonces las investigaciones son muy importantes yo invito a todo el mundo a investigar acá hay algunos historiadores que por favor siguen incentivando y y es lo más importante porque hoy en día este con tanta información y tanto bombardeo de cosas nos tienen no podemos reflexionar entonces las investigaciones por lo menos reflexionan frente a toda la situación así que le agradezco su atención y muchas gracias y le invito al Brin aplausos aplausos gracias